Dios de divina misericordia, esta semana que inicia, nos ponemos en tus manos, cúbrenos con tu poderosa sangre a mi familia y a mi, protégenos de todo enemigo, accidente, tragedia, necesidad o enfermedad que quiera dañarnos, clamamos a ti con una urgencia en nuestras almas, necesitamos tu ayuda para tener paz y calma, como ya sabes Señor poderoso, estos días han sido muy difíciles para nosotros, pero nos has recordado cada día que nos amas ciertamente y estás pendiente de nuestras vidas, nos has librado de tantas cosas malas, por eso venimos a ti nuevamente a pedirte otro milagro, te pido con mi corazón llorando que pongas tu mano sanadora sobre todos mis familiares, amigos y hermanos que están en una cama de hospital con grandes dolores y por sus vidas luchando, ahí donde ellos estén visítalos Dios mío, hazles sentir que los amas y que los cubres con tu santo manto, ellos necesitan un milagro, nosotros también lo necesitamos, aceptamos tu santa voluntad, creemos firmemente que puedes ayudarnos y sanarnos, las luchas son duras, eso lo sabemos, pero siempre confiados viviremos de que nos abrazas y nos cuidas, nos alimentarás de tu palabra y nos llenarás de alimento, fortalecerás nuestra alma y proveerás nuestro sustento, enséñanos a aprovechar bien el tiempo, a hacer uso sabio de los recursos que nos has dado y a conquistar la tierra de bendiciones en la cual nos has plantado, muéstranos Señor tu divina misericordia, que en esta semana seamos libres de toda lucha cruel, de amigos falsos, de las acechanzas de los malos, de pensamientos vanos y que cada día podamos ver como nos cuidas y como se mueve en nuestra vida tu poderosa gloria, tu palabra dice muy claramente que si venimos con fe y te llamamos en nuestra urgencia, si con todo el corazón clamamos a ti en nuestra desesperación, tu nos escucharás y nos responderás por eso clamo ahora, escucha Dios mío, como hasta mis palabras lloran ayúdanos Padre Santo, a sentir tu presencia poderosa, llenando nuestro ser, obrando ese milagro que pronto queremos ver tú quieres sanarnos, tú has decidido prosperarnos y los días que vienen serán llenos de victoria y bendición lo creo con todo mi corazón, tu palabra mi Dios amado es la guía que conduce mis pies y lámpara para alumbrar mi camino tú mi Señor cuentas cada una de mis lágrimas y cuando pase la prueba llegaré a tus brazos a llorar de agradecimiento y gozo gracias mi Rey amado por no dejarme solo y por ser mi consuelo en mis momentos de angustia y dolor Señor, Dios de los milagros, tú que abres camino en medio de la mar para que crucemos con seguridad y que levantas al pobre y al necesitado, lo sanas y lo cubres con tu amor y tu bondad seguiremos esperando un milagro, aunque el enemigo nos quiera engañar y trate de desanimarnos aunque las circunstancias se vean imposibles, aunque enfrentemos situaciones extremadamente difíciles seguiremos creyendo y esperando en tu amor, tu perdón, tu gracia y tu poder creemos que tú Señor amado nos vas a sanar y nos vas a proveer te pido Dios mío en este día que mires nuestra necesidad apremiante con todo nuestro ser venimos a rogarte haz que se vaya esta oscuridad con tu luz maravillosa levanta de nuestras espaldas esta carga tan pesada y dolorosa brindanos sanidad y libertad libera a todos los oprimidos por la tristeza y la soledad saca a mis hermanos de toda confusión, arranca de sus corazones todos los sentimientos de depresión y derrota también trae salud a las mentes de aquellos que se sienten angustiados quita el temor asesino abre los ojos de aquellos que te aman para que no caigan en las garras del enemigo sana a los pequeños que están sufriendo aflicciones en sus cuerpos y mentes en los hospitales trae salud sobre aquellos que batallan contra el terrible cáncer no hay enfermedad que ante tu poder pueda sostenerse obra un milagro Señor en aquellos que te piden sanidad te pido por la persona que está leyendo y orando estas palabras da sanidad completa a su cuerpo líbralo de la angustia quita de su vida todo dolor si están atravesando por escasez o necesidad te ruego Dios mío que les envíes provisión dales un momento de alegría y que el gozo reine para siempre en sus vidas también bendice y da abundante sabiduría e inteligencia proporciona los medios y la destreza a los médicos para que encuentren el diagnóstico adecuado y para que receten medicamentos correctos para que no pierdan su llamado como doctores servir y ayudar al pueblo gracias Dios mío por sanarnos de toda enfermedad por esos milagros que vendrán por tu protección amorosa por todas tus bendiciones y esas bellas cosas que nos mandas te amamos Señor Amén 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 Gracias por ver el video.